Con la combinación de la cumbia y para las cámaras de Johnny Fields Para la gente maravillosa que está con nosotros Los menores unidos ¡Ajá! ¡Ahora sí, hombre, Chapana! ¡Algo gomea! ¡Oye, Chapana! ¡El perezo! ¡Se ama! ¡Ahuida, Vachamín! ¡Quieres, ven como te quiero yo! ¡Si piensas que te voy a negar! ¡Ajá! ¡Por mi querer y serás feliz como yo! ¡Que siento yo! ¡Y piensas mucho a mí! ¡Si es así yo te diré! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero no de ti, mi amor! ¡Chucky! ¡Ajá! ¡Sos! ¡Chucky! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Olivia, Colomantita! ¡Buena, Juana, Lí! ¡Vamos a Bolivia! ¡Buena, Dios de Flores! Quieres, ven como te quiero yo ¡Si piensas que te voy a negar! ¡Pero Néstor! ¡Suscríbete a mi amor! ¡Lo verás como tú y serás! ¡Feliz como yo! ¡Ah! ¡Si te vi como te siento yo! ¡Si piensas mucho en mí! ¡Si yo te diré! ¡Cuán feliz! ¡Venga, Juana, 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 Ju Guilherme Padrino Nelson Amor y Vanila Oh Padrino Nelson Seguimos Seguimos bailando señores Nelson Domingo de Carmen Buena Gabycito Buena Güente de las Américas Güente de las Américas Güente de las Américas Sabana Chalaza de Mario La gente de Monterrey Buenas tardes Buenas tardes Suba al carro Y nos vamos para el norte y sur Los militares Los militares Amor de Argentina, Buenos Aires Familia Amor Seguimos bailando Ya no encontrarás Desde su vida Ya no deberé Sin embargo Yo estaré Unlego ya de tu lado Para de no sufrir más De verdad Sin embargo Yo estaré Unlego ya de tu lado Para de no sufrir más De verdad De verdad Tan solo Mi guitarra Me recordará Guitarra Tan solo Mi guitarra Me recordará Guitarra Conejo 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 De la suerte Vamos Tan solo Mi guitarra Me recordará Guitarra Tan solo Mi guitarra Me recordará Guitarra Y Evangelio Globary Aulla Y Ata A parte Ahí Vender San Y que bonita noche para poder disfrutar